Pues vamos con la casi, casi, casi última madriguera, ¿no?, del año, que ya el Conejo se ha metido en la madriguera del frío que hace. Bueno, en realidad sí que es la última madriguera del año, sí, sí. Lo más de... Bueno, vamos a tener un especial de fin de año, de lo que ha sido el 2020, pero no va a ser de Puerto Cero ni Madriguera, sino que va a ser en general de todo lo que ha ocurrido este año tan raro, ¿no?, pero que han ocurrido muchas cosas en la UBR, pero sí, ¿no?, en este especial Navidad de la madriguera, pues he estado rebuscando mucho entre un montón de cacharros que iban cayendo ahí en el gran agujero de la madriguera, pero bueno, ya sabes, buscando cositas brillantes. ¿Y qué has filtrado de todo eso? Pues al final es lo que has dicho tú un poquito, que yo ya había tomado esa idea y cuando me comentaste lo de ese anuncio dije, perfecto, porque al final he encontrado tres ejemplos, ¿vale?, de anuncios publicitarios de Navidad en los que la realidad virtual es la protagonista. O dicho de otra manera, como los marquetinianos publicitarios se aprovechan del poder de la UBR para sus anuncios publicitarios, porque muchos de ellos están sobregipeados, ¿no? Parece que es como que lo dicen como, ah, tal, pero me pareció muy curioso y quería compartirlo con vosotros. Es posible, de los tres que os traigo, uno de ellos es del año pasado y estoy segura que muchos de vosotros lo habéis visto, pero me parecía muy bonito y quería volver a compartirlo. Pero bueno, los dos primeros que os traigo son de este año. El primero es de Vodafone. Vodafone ha lanzado en noviembre de este año un anuncio para su campaña navideña de 2020 en Reino Unido, en el que querían remarcar las posibilidades del 5G para conectarnos y tal como el concepto de que la tecnología puede ayudar a las personas a compartir experiencias, incluso si están separadas. Entonces, bueno, nos encontramos con un niño que se ha roto la pierna, está ahí súper aburrido y amargado en casa. En esta ocasión están utilizando el tema de la separación no tanto como de que están lejos, sino de que no puede salir de casa, que nos sentiremos muy identificados los que hemos vivido la pandemia con esa sensación. Entonces, nada, su hermana está ahí jugando la nieve pasándoselo Pipa y él no, hasta que le dice, tengo un regalo para ti, mira debajo de tu cama. Sorpresa, VR y sorpresa, traje áptico de Tesla. Eso sí que no me lo esperaba. Entonces, bueno, la hermana se tira por el trineo y se lo pasa Pipa y le tiran bolas de nieve y él lo siente porque tiene el traje áptico, por supuesto, y ahí es donde vomita, pero no se ve, obviamente, porque es un anuncio. Te iba a decir que se han venido arriba, pero siete millones de pueblos. Totalmente. Bien, pero vale, estamos hablando de telepresencia otra vez. Y además como que dicen que claro, que lo puede vivir a tiempo real mientras ella se va tirando por la esta, por la del 5G y demás. Esto es como, habría que ver si científicamente esto es posible. No, no, no. Esto no es posible. Ahora, deberían poner debajo estas imágenes, son una ficción. Es curioso porque debajo de las imágenes sí que ponía lo de Vodafone no vende ni las gafas, ni el traje áptico, ni los auriculares. Ni la nieve, ni el chavé, ni el padre, ya lo sabemos, pero hay que poner que eso no se ajusta. Eso es como los dibujos. El actual footage, no sé qué. Claro, claro, claro. Esto no es gameplay, esto está renderizado, esto no es mentira. Esto en realidad provocaría un mareo tremendo. Pero sí que hace, pero qué hace, bueno, que, o sea, qué es verdad de este vídeo, la telepresencia, la sensación de estar con alguien. Eso lo vais a conseguir. Totalmente. Sí o sí. Luego que se vea mejor o peor, pues eso ya. Pues sí, pero bueno, me pareció, como además luego está el mensaje ese bonito de que parece que los hermanos siempre nos chinchamos, pero bueno, se buscó la manera de volver a conectarlos y tal, me pareció... El Tesla Suite que vale una pasta, de todas maneras. Es tiernecito, efectivamente. Tampoco creo que la familia se pudiera permitir un Tesla Suite, pero bueno. En fin, vamos a pasar al siguiente anuncio, que es así... Que esto sí que nos lo podemos permitir tú y yo, ¿no? Por supuestísimo, si no nos podíamos permitir el Tesla Suite... Y Jorge tiene uno abajo aparcado de lo que vamos a ver ahora. Efectivamente, es de mucho lujo, porque la marca de coches Lamborghini, que apenas hace unos días ha sacado este anuncio con ese mensaje de que, bueno, que la vida a veces nos mantiene lejos, como lo ha estado haciendo este 2020 y como lo estará haciendo esta Navidad, pero que las distancias existen para cortarlas y que no hay mejor forma que hacerlo que utilizando el motor más potente, que es el amor y la pasión. Mentira, es la realidad virtual. Lo que pasa es que ese es el mensaje que utilizaban, con que, pues, no, a un padre... Yo estaba alucinado viendo el anuncio, porque no sabía qué había dentro de la caja. Digo, vete tú a saber. Digo, una R, un pequeño Lermogini... Y ya cuando veo las Quest 2... Las Quest 2, sí, sí. Digo, tómate, que encima se han... porque en el anterior de Vodafone han copiado unas gafas ahí igual Repaid, pero estas se ven perfectamente que son... Sí, sí, son reconocibles como unas Quest 2, efectivamente. Y ahí estás dentro del Lamborghini. Entonces, claro, esto es un regalo que le hacen a este señor mayor y entonces está ahí como conduciendo un Lamborghini y al final, bueno, pues resulta que es un mensaje de alguien especial. Al final echó la pota delante de la mujer como Dios, porque vamos... Otro que hubiera vomitado, ¿no? Pero no hay que decir eso, la realidad virtual no marea, pero el tipo de cosas que plantean los publicitarios y gente de marketing que no entiende las posibilidades de la VR, pues igual sí. Pero bueno, ahí está el mensaje bonito que le dice que las distancias no tienen por qué acortar la pasión que los une y que pase su hijo. Su hijo se ha gastado toda la pasta en el coche y no ha ido a ver a sus padres. Eso es el resumen. Y encima se lo manda el padre diciendo, mira lo que me he comprado con la pasta que me diste para la universidad. Con la pasta de la herencia y de tal. Bueno, ahí queda cada uno que saque sus conclusiones. Totalmente. Pero bueno, y ya el último, que como os digo, es el que os seguramente conozcáis, se salió en Navidades, no, de hecho fue Acción de Gracias del año pasado y nos hace test testigos de un reencuentro súper bonito con un personaje muy especial. 37 años después de la última vez que se vieron, E.T. y su querido Elliot se reencuentran y sus hijos le enseñan la realidad virtual. Y le pone unas go. Y el pobre se pega un... Ese sí que se pega un pareo. Y ha dicho, este screen door que tiene y se ha ido para atrás. Sí, hombre, tiene tiempo, claro, sería imposible ponerle una... Le tenía que haber puesto unas pimas para los ojos que tiene. Pues sí, con esas hojazas y la separación y todo le habría venido mejor. Qué guay, pues... Pero bueno, realmente fue un anuncio, pero que en realidad fue un cortometraje como tal, muy currado y muy bonito, de la marca Xfinity, que es un servicio de televisión por cable, telefonía y Comcast. Y se llama Holiday Reunion, por si la queréis ver completa. De todas formas, dejaremos el link abajo. Y bueno, es que a mí ese momento cuando vi que se estaba abriendo las Oculos Quares... O sea, las de Lagos Go, creo que eran. Pues bueno, me encantó, la verdad. Y quería compartirlo porque era Navidad. Y no lo vio, porque como no tenían hand tracking, y dijo, y estos humanos, lo que les queda todavía. Lo que les queda, de hecho. Porque luego él está ahí con la R de los planetas, en plan de, bueno, pues esto para mí es mucho más avanzado. Y bueno, quería también sacar... Entre la cantidad de cosas que vi relacionadas de VR y Navidad, he visto cosas muy cutres, pero también he visto cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención, tú sabes el concepto del calendario de Adviento. Sí. ¿No? De que cada día de Navidad abrimos con una sorpresita. Compramos uno, de hecho, nosotros sí. En mi familia también lo solían hacer. Chocala tinita. Este año no me ha traído calendario de Adviento. Pero bueno, no pasa nada porque he consumido el de realidad virtual, que ha creado una artista llamada Rosy Summers, que tiene un perfil en Instagram, en YouTube, y ella lo que ha hecho es que cada día de Navidad iba abriendo en su calendario la casilla correspondiente para ir haciendo una composición. Entonces, ahí vemos como el primer día sacó como un globo de nieve y ahí pues lo fue poniendo y ese va a ser un poquito el escenario principal donde, bueno, ahí está haciendo un poco el bobo dentro de que me encantan, me encantan estos vídeos de realidad mixta como se ven de chulos, y ya me he ido directamente a casi el último, donde saca, pues como vais a ver un poco, todo el avance de todas las cosas que ya ha abierto y que ha ido metiendo en esta escena. Esto está hecho con Teal Brush y la verdad es que me pareció como un detalle súper bonito el llevarlo del calendario de Adviento a hacer una escena navideña y darle esa magia y demás me parece súper bonito. Me veo todos los días el que abre y me gusta un montón, así que os aconsejo que lo sigáis porque es muy chuli, es muy chuli. Y luego para conectarlo, la idea del calendario vi que había un calendario de Adviento pero llevado a la realidad real, a nuestro mundo, y era en la ciudad de Zagreb, que está en Croacia, que han querido hacer una campaña en la que cada día se abría una nueva experiencia de realidad aumentada en la ciudad en una exposición llamada Ventanas Virtuales de Navidad que han hecho a través de una aplicación que se llama Equinox XR, una aplicación y una empresa. Entonces, bueno, sencillamente me pareció también como una especie de herramienta de turismo del tipo, bueno, pues cada día tienes que visitar una zona de la ciudad donde se va a abrir esa ventana navideña con realidad aumentada y me pareció curioso el llevar ese concepto y, bueno, yo creo que con esto podemos terminar. No tengo paciencia, yo quiero las gafas de AR ya. O sea, yo quiero eso, que todo hemos visto de AR. Quiero ponerme las gafas y ir por Madrid y en cada calle ver algo que haya hecho alguien y sin tener que levantar el móvil, sin tener... Ya directamente la gafa. Bueno, no queda mucho, ya no queda mucho. Dicen que en el 2021 pueden pasar cosas importantes y ya para el 2022 que sea el desembarco de Normandía. Bueno, yo creo que hay bastantes posibilidades. Además, en España creo que somos bastante early adopters y bastante... Vamos, creo que somos de los países de Europa que tenemos como dos móviles por cada español y demás. Así que hay posibilidades, pero yo creo que todavía falta. Pero bueno, veremos, veremos. Bueno, que sea mejor que este y que sea mejor en todos los sentidos, tecnológicamente, humanamente y en Viruslandia. Fantástico, pues sí. Muy bien, pues muchas gracias por la sección. Muchas gracias.